Pasaban los días y meses de tristeza Todo aquí es pobreza, en ningún lugar Pasaban los días y meses de tristeza Todo aquí es pobreza, en ningún lugar Yo quiero verte por ahora No quiero decirte que me voy Sabré luchar por mi camino Y tú serás ya mi destino No quiero verte por ahora No quiero decirte que me voy Sabré luchar por mi camino Y tú serás ya mi destino Pasaban los días y meses de tristeza Todo aquí es pobreza, en ningún lugar Pasaban los días y meses de tristeza Todo aquí es pobreza, en ningún lugar No quiero verte por ahora No quiero decirte que me voy Sabré luchar por mi camino Y tú serás ya mi destino No quiero verte por ahora No quiero decirte que me voy Sabré luchar por mi camino No quiero decirte que me voy 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 No quiero decirte que me voy